En una caja vienen 5 jeringas precargadas. Abrimos la caja, sacamos la jeringa precargada, sacaremos el tapón que cubre la aguja, para sacar el aire damos golpecitos en la parte superior de la jeringa y suavemente expulsamos el aire de la jeringa y lo tendremos listo para administrar. Para administrarnos la medicación necesitamos alcohol, gasas y la medicación. Abriremos las gasas y las mojaremos con alcohol. La zona en la que nos pincharemos será en el ombligo dos dedos hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Cogeremos un michelin, pasaremos la gasa con alcohol, introduciremos la aguja recta y entera, administraremos la medicación, soltaremos el michelin, cogeremos una gasa, retiraremos la aguja y apretaremos. Gracias. Gracias. Gracias.